Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre esta pala, esta pala personalizada que encargué a Otropadel. Vamos a hablar en primer lugar de las opciones de personalización que elegí, qué implica cada opción de personalización, mis sensaciones en pista y por último las puntuaciones que he dado de esta pala a través de la encuesta en la web www.mutuatupaladepadel.com. Vamos a empezar por las opciones de personalización. En cuanto al molde, Otropadel solo dispone de un único molde, que es el que veis, que tiene bajo mi punto de vista una forma híbrida, quizás en torno a una forma de lágrima. La primera opción más importante que tenéis que elegir es el tipo de goma. En Otropadel disponen de cinco tipos de goma. Yo elegí la opción intermedia, la goma híbrida, que es la opción intermedia en dureza, tiene otras dos gomas de dureza inferior y otras dos gomas de dureza superior. Para mí, esto es un factor crítico a la hora de elegir la pala y tenéis que elegirla, tenéis que ser muy consciente de lo que supone elegir cada tipo de goma. En Otropadel te dan el peso aproximado de la pala en función de la goma que elijas. Claro, a gomas más duras, más densas, pues pesos más altos, a gomas más blandas, más gruesas, más blandas, pues pesos más bajos. Esta en concreto, si se elige una goma híbrida, en este caso daría de una dureza intermedia, pues nos iríamos ya a un peso de 3,70 gramos. Más el Overbeam se te va a ir a 3,75, 3,76 gramos. Así que es un aspecto crítico, el peso con el que os guste jugar, lo tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir la goma. Aparte, habría que considerar el balance. Es una información que no te dan en la web y que creo que es importante. ¿Por qué? Porque bueno, yo si con 3,75, 3,76 gramos y un balance medio o bajo, sí soy capaz de jugar, pero si ese balance se me va por encima de 27, por ejemplo, pues voy a tener dificultades para manejar esa pala. Así que, bueno, yo quería una pala con una dureza intermedia aproximadamente, que fuera polivalente y al final, pues era la goma que me encajaba y por peso estaba un poquito en el límite porque desconocía el balance en el que iba a venir. Pero bueno, me tiré a la piscina y tuve suerte. Tuve suerte porque esta pala con el Overbeam puesto, pues tiene un balance de 26,2, que es un balance medio, que lo hace bastante manejable y, bueno, por la que yo al menos me siento cómodo. Así que, bueno, eso ya, cada uno de vosotros tiene que saber en qué peso y balance se encuentra cómodo. A balances más bajos vais a poder jugar con pesos más altos, pero si el balance es alto, pues incluso con un peso relativamente bajo es posible que os encontréis incómodos. Así que, bueno, siguiente opción de personalización que es importante, aunque parezca que no, pues el patrón de agujereados. Yo elegí el patrón de agujereados con mayor número de agujeros. ¿Por qué es importante? Porque eso también va a influir en el peso. Mayor número de agujeros, pues menor peso. Digamos que esta pala, en principio, en función de la goma, tenía que venir entre 70 gramos, ha venido entre 71 gramos, así que muy bien. Y encima en un balance de 26,2, así que mejor todavía. El patrón de agujereados va a afectar al peso de la pala y también al balance de la pala. Si elegís un patrón de agujereados con menos agujeros, pues va a venir un peso un poquito más alto y en un balance también más alto. Eso lo tenéis que tener en cuenta. También al tener menos agujeros, pues va a tener, va a ser un poquito más rígida, va a tener una dureza un poquito mayor y os va a ayudar un poquito más en el apartado de potencia. Así que digamos que cada opción que elegís de la pala, pues va a afectar al comportamiento de la misma. Siguiente característica, el material del plano. Bueno, yo elegí un carbono 3K, que es el material más rígido o más duro que, según la información que dan en la página web, tienen. Así que una goma de dureza intermedia y el plano más duro que tienen. Luego, más opciones. Podéis elegir entre carbono visto o con pintura. Yo, en mi caso, pues por la estética del logo de Punto a tu pala de pádel, la verdad que no me gustaba como quedaba en carbono visto. Decidí una pintura blanca y luego también un acabado ruboso en lija. Y bueno, por darle un poquito más de... Hay una opción curiosa que la verdad que me sorprendió, que era la opción de si quieres ponerle purpurina también en el acabado. Y elegí una purpurina plata, que la verdad que, bueno, no sé si se aprecia en cámara, pero sí que, bueno, pues le da ciertos destellos de vez en cuando, cuando le da la luz y le da cierta gracia, así no es un blanco liso. Y a mí particularmente me gusta como ha quedado. En cuanto al comportamiento en pista. Es una pala que, en cuanto al tacto, es un tacto medio duro, diría yo. A todas las personas a las que se la he dejado, bueno, la he ido dejando con las personas con las que jugaba, compartía pista. Desde mi profesor de pádel hasta mi hijo, es decir, desde el nivel más alto al nivel más bajo. Hay un comentario en común sobre esta pala y es que se siente bastante rígida. Es una pala que se siente rígida, sólida. Se siente ese tacto seco que da el carbono. La verdad que aporta muchísimo control. Es una pala que aporta mucho control. Al tener ese plano rígido en el carbono 3K, pues te da un poquito menos de salida de bola. Aún así, yo me he sentido relativamente cómodo en defensa, excepto en un apartado en el que todavía me tengo que adaptar un poquito. Es cuando te metes en la esquina, ahí, entre el cristal y la verja para defender las bandejas o los rulos que van a la verja. Pues ahí, como no estés bien plantado, bien firme, si metes bien la pala, pues la bola se te va a quedar corta. Ahí es donde notas que le falta, solo en ese apartado he notado yo que le falta un pelín de salida de bola para defender. Eso en cuanto al apartado defensivo. A mí el tacto de bola que tiene, la verdad que me encanta. Particularmente, se siente muy bien la bola. Es el típico tacto que disfrutas cuando volcas la bola. La verdad que en ese apartado me encanta. En cuanto al punto dulce, pues es un punto dulce correcto, no exagerado. Correcto, sí que es verdad que al ser tan rígida cuando engolpeas fuera del punto dulce, se nota un poquito de vibración. Es un punto dulce correcto, en el que yo al menos me siento cómodo jugando. Y luego en la red, es una pala que, en el apartado ofensivo, es una pala que va bastante bien. La bola sale bastante, al tener un peso alto y un balance bastante contenido, pues en las boleas, la verdad que las bolas es fácil que salgan con mucho peso. Y luego en vivo las bandejas, incluso en el remate, es una pala que, al ser rígida, responde bastante bien. Ahora vamos a ver las puntuaciones que he dado ya a través de la encuesta. Bien, pues ya estamos en la página web, puntupaladepadel.com. Yo ya he realizado mi encuesta a través de este link, de acceso a la encuesta. Ya he entrado con mi usuario y contraseña, por eso me aparece aquí mi perfil. Y bueno, pues para... hay varias opciones, pero como sabéis, para consultar las palas que sean juntos de la encuesta, pues simplemente hay que seleccionar aquí, en este caso no voy a filtrar por nivel de juego, voy a poner indiferente. Voy a seleccionar la marca, que en este caso era nueva, nadie había puntuado una pala de otro pádel, lo he hecho yo, así que... Y en modelo, pues lo he nombrado híbrido 3K, puntuado a tu pala de pádel. Vamos a ver las puntuaciones. Y bueno, he puesto dos encuestas porque últimamente la verdad que... Bueno, necesito ponerle decimales y... Y así que, bueno, aquí veis la imagen de la pala. Y en ayuda de defensa le he puesto un 7,5. Creo que se defiende correctamente con ella, pero bueno, en situaciones puntuales, pues he echado un poquito más de salida de bola, como os he comentado anteriormente. En control le he puesto un 9, es una pala que aporta mucho control, una pala rígida y le aporta mucho control. En facilidad de adaptación un 7,5. Bueno, es una pala rígida, con un peso ya que empieza a ser relativamente alto. Así que bueno, le he puesto un 7,5 porque considero que no es una pala para jugadores de nivelización, a lo mejor no es una pala para cualquier jugador. Yo creo que mínimo un nivel intermedio en adelante. En punto dulce le he puesto un 7,5, creo que es un punto dulce correcto, pero tampoco exagerado. Una salida de bola de 7. En potencia le he puesto un 8,5, en ayuda en ataque un 8,5. La verdad que es una pala que, aun teniendo un peso relativamente alto, tiene un balance medio, como os he comentado, de 26,2. Es un balance que es muy bueno y que, sobre todo en las goleas, pues hace que se maneje bien, a pesar de ese peso. En balance le he puesto 6,5, una combinación del peso esperable de esta pala, que como os he explicado, pues digamos que ellos te dan una reverencia de 3,70 gramos. Si luego en función del patrón de agujereado, si añades pintura o no, rubros o no, pues te pueden salir un poquito más pesada o menos pesada. Y bueno, entre ese peso de en torno a 3,70 y ese balance que me ha salido a mí en concreto de 26,2, pues bueno, le he puesto un 6,5 en balance. Es una pala que se maneja relativamente bien. En forma le he puesto un 7, como sabéis, 0 es redonda y 10 es diamante, un 5 en lágrima, yo le he puesto un 7. En cuanto al tacto, pues le he puesto un 7,5, un tacto medio duro. En vibración es un 4, como comento cuando se le da fuera del punto dulce, si se aprecia cierta vibración. En reducida de un 5, es un robozotipo lija y bueno, como conclusiones, pues sale un 7,8 en cuanto a un juego defensivo, un 8,2 en el juego ofensivo y en el polivalente un 8,12. Así que bueno, yo creo que es más o menos lo que esperaba yo, quizá un poquito más rígida de lo que yo esperaba, pero sí que es una pala bastante polivalente, que bajo mi punto de vista te aporta un poquito más en ataque que en defensa y que tiene un tacto, la verdad, que muy agradable. Así que bueno, espero que os haya resultado de utilidad. A la hora de, si vais a encargar alguna pala a otro pala a la hora de elegir las diferentes opciones y bueno, las sensaciones que me ha dado a mí este modelo en concreto. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.